Lamentablemente, Demet lleva consigo fantasmas de traumas infantiles, quien fue abandonada por su padre en ese momento. Y desde entonces no se permite estar sola, más que en compañía de un hombre para llenar ese vacío psicológico. Precisamente, para suplir esa carencia afectiva masculina que quedó abierta en su inconsciente. Por lo tanto, ella proviene de una secuencia de relaciones fallidas en las que el miedo a volver a perder, como en el pasado. Este sentimiento sin expresión de amor y afecto de ella hacia Odu Zankok, es simplemente por gratitud. Exactamente, porque en el momento de la partida de Can Yaman a Italia el hombre que más amaba, y el hecho de que asumió una relación pronto en la secuencia con Diletta Eliotta haciéndola sufrir mucho. Quien estuvo a su lado y la ayudó puntualmente con todo el apoyo necesario para librarse de la persecución mediática, y de la opinión pública en ese difícil momento, fue él. Creo que en este juego realmente se enamoró, fingió, de ella. Y a cambio, Demet, en agradecimiento, incluso sin amarlo, decidió darle una oportunidad precisamente porque con un no en ese momento. Probablemente se iría, así como su padre se fue un día. Hola Demet te admiro y te amo inmensamente, si pudiera pedir un deseo tengo uno muy grande en el fondo de mi corazón, quisiera para ti un gran amor como el que vi en tus ojos en Erkensikus, y que no veo con ese hombre que es tu novio. Una persona que ama no pone límites, y no impide que la persona que ama tome sus decisiones, y en esto no he visto ni respeto ni amor, y les puedo asegurar que sé de lo que hablo. Me gustaría mucho que reflexionaras y realmente usaras tu corazón que es hermoso. Deseo que seas feliz porque si tú lo eres, nosotros también lo somos. Con todo mi amor sueño y espero, que es que, gusta alguno o no, son la pareja del siglo en química, belleza y talento. Nos gusten algunos o no, fue la mejor serie de todos los tiempos, y Sanem y David están grabados para siempre en nuestra memoria, al igual que llaman y Demet en nuestros corazones. No sirve. Pueden aparecer otros mil protagonistas para trabajar con uno u otro. Seguro que será un éxito, pero el encanto, la magia, la seducción de las miradas, las manos agarradas y las sonrisas apasionadas de la serie de Erkensikus entre sus protagonistas, no tendrán igual, incluso porque fue esta serie la que los proyectó al mercado internacional con toda su fuerza, una clara oportunidad de éxito, por lo que ni ellos ni el público podrán olvidar lo que fue bueno, lo que sumó a sus carreras, y lo que les dio el privilegio de estar donde están hoy. Una serie de hace tres años, que sigue siendo un éxito hoy en gran parte del mundo, y cada vez son más las personas que se enamoran de Erkensikus y los personajes Sanem y David. Sin duda, Demet y Yama fueron bendecidos por haber sido elegidos para este trabajo. Y nosotros que queremos su bien, agradecidos por el privilegio de haber visto en esta vida, juntos a dos grandes artistas que parecen ser almas gemelas de tanta identificación y armonía. Que regalo tuvimos. Y son los mejores y juntos son unos gigantes. Ver Erkensikus para matar el anhelo. Y, nada como un día tras otro. El mundo gira rápido. Ten pensamientos positivos. Buenas noches. Este fin de semana Ogu Fankok hizo una publicación individual con una foto que pudo haber sido tomada en otra ocasión, precisamente, para tratar de disimular esta crisis entre ellos y seguir explorando la imagen de Demet, en beneficio propio, como si nada diferente estuviera pasando desde la semana. Que Can Yaman llegó a Turquía. Hay muchas sospechas de que hubo una colusión entre Ogu Fankok y el periodista Kis Yaman, que intentó desmoralizar la imagen de Can Yaman por despecho, en la fiesta de lanzamiento de Disney Plus, premeditadamente. Can Yaman y Demet se reunieron brevemente en París a finales de año, donde lamentablemente hubo una pelea muy seria entre ellos por los celos de Demet en relación a Francesca Klimi, y en consecuencia sentó un precedente para este compromiso con Ogu Fankok, única y exclusivamente para herir de muerte a Can Yaman. Ambos también se conocieron unos días antes de este evento de Disney, luego de hacer las paces a través de las redes sociales con el baile de colores, como un gesto de paz. Donde en el corto plazo de apenas 10 días, Can Yaman estuvo tres veces consecutivas en Turquía, estando dos veces en un vuelo privado, y Demet fue a su encuentro para no llamar la atención de los medios. Lamentablemente, aún tendremos el disgusto de ver a Ogu Fankok en compañía de Demet, de lo contrario, corre un serio riesgo de salir de esta historia tildada de mentirosa con los medios pisándole los talones. Por haber fraguado una situación ficticia con fines económicos, tal y como actuó Can Yaman anteriormente con Diletta y Yotta. Este tipo Ogu Fankok no me simpatiza, y ahora sí creo que tenga amenazada porque ya vimos lo que la prensa turca hizo a Can es una prensa turca corriente, y amarillista todo esto por una simple palabra que cuánto tiempo tiene, y no se les olvida o sea como que si esta gente nunca ha tenido errores cuando todos en algún momento la embarrando, y también tienen cola que les pisen, y Atakan Can por esa simple palabra ya es la peor persona a, y lo que le hizo Demet a su amiga que la traicionó quitándole el novio eso sí está muy bien porque de eso ya no hablan a pero se me olvida que los periodistas son sus amigos, y por eso le aplauden todo, y también son amigos de la fiera de lo guzan enano, y si creo este tipo si tenga a Demet amenazada si lo deja que acabaría con su carrera profesional, y si lo hace porque tiene a los periodistas amarillistas de su parte por eso Demet tiene miedo, y como no quiere salir de su país a abrirse camino en su carrera profesional por eso lo aguanta qué pena porque en esta pareja. No hay emoción de una novia por eso dijo que ella nunca había soñado con un vestido de novia, y ni verse vestida de novia pero lo tiene que hacer esa respuesta a mí me parece que está obligada a casarse porque esa respuesta no es de una mujer que está a punto de casarse o no ustedes que piensan de su respuesta que dijo al paparazzi. Tanto Demet como Yaman son actores excepcionales. Ambos tienen su espacio profesional conquistado, respetado y admirado a nivel individual y mundial. Son dignos de su éxito. Sin embargo, destacó que juntos son gigantes, son aún más carismáticos, bellos, talentosos. El dúo del siglo en química con una energía muy fuerte y encantadora que hace que todos quieran volver a verlos juntos, con un sentimiento de amor y alegría cuando hay buenas noticias de ambos, y sobre todo cuando esta noticia trae una esperanza para ver juntos en una gran obra. Si son almas gemelas, como muchos afirman, no lo sabemos, pero esta sintonía, esta emoción, esta sensación nos hace creer que lo son. Parece algo de otras vidas. Es muy fuerte y el universo corresponde, y contribuye intensamente con toda esta atmósfera que los rodea. Estoy de acuerdo y no sé por qué estos maravillosos directores no los juntan en otra gran obra, para felicidad general del planeta. Confieso que nunca he visto otra pareja tan cautivadora y tan rica en energía tan intensa. La serie Erkenzikus fue la mejor serie del siglo, sin apelaciones al picante ni escenas exageradas, transmitía sensaciones ingenuas, alegres, excitantes con un simple apretón de manos, un intercambio de miradas, un abrazo cariñoso y una magia en este intercambio de energía entre dos personas, dos seres humanos intensos que dejaron para siempre grabados en nuestros recuerdos a Sanya y David, pero aún más profundos en nuestros corazones un amor y admiración por Demet y Yaman. El mundo se enamoró. El planeta gira con fuerza y en cada corazón se fortalece la esperanza de la oportunidad, posibilidad y privilegio de poder verlos y tenerlos juntos nuevamente. Solo nos queda esperar, siempre a la expectativa y con la esperanza de nuevas noticias que puedan hacer estallar los corazones de alegría, y el encanto de estos dos maravillosos y únicos en química y talento. Esperemos lo mejor. Mientras tanto, Demet es la mejor actriz con un talento estelar increíble sin igual, Demet ya no trabajará con Yaman, anoche en la presentación de Disney, si no son ciegos, nunca se han visto y hablado, él siempre con su mánager, parecía un extraño en su casa que ni conocía. Demet Yaman y Koch se reían como locos en un video no se es chelo y Yaman parecía un gitano, en Italia fue patrocinado por Dijé, elegante para la entrega de premios, en su casa simplemente estaba vestido normalmente, con ese cabello largo y cálido, estos no son comentarios negativos. Lo peor de todo es que esta es la más pura realidad. De hecho, Can Yaman no fue reconocida antes de Ek, y solo se hizo mundialmente famosa después de interpretar junto a la gran y hermosa actriz Demet Ozdemir, en esta hermosa y exitosa serie. Tenemos que ser justos y dar crédito a quienes realmente lo tienen. Hay que darle a César lo que es de César y no querer invertir valores, Demet siempre ha sido una gran actriz nata, con un carisma gigante y una estrella super brillante. Demet Ozdemir es una defensora de las mujeres, super solidaria con los necesitados, con los animales y está involucrada en varias campañas para ayudar a todos los que la necesitan, ahora, muchos años antes que Ek, Demet Ozdemir ya era famoso en Turquía, y también super conocido en todo el mundo. Antes de Ek y de conocer Can Yaman, Demet Ozdemir contaba con varios de sus trabajos, y proyectos con éxitos reconocidos a nivel nacional e internacional. Demet también hizo varios trabajos que fueron filmados por Netflix. Yo mismo ya conocía y veía la serie de Demet desde aquí en Brasil-Brasil y solo conocía Can Yaman, cuando vi el Kenci Kuz donde Demet también era el protagonista. Cabe recordar que antes de eso Can tenía pocos seguidores en Instagram, y después del super famoso Ek gano muchos seguidores rápida, y gigantescamente y casi todos sus fans, y seguidores se enfocan mucho en su belleza y dicen poco de sus actuaciones. En cuanto a Oguzan, es otro que yo tampoco conocía y que estaba super desactualizado, antes de involucrarse con Demet Ozdemir. Oguzan es un hombre de relaciones abusivas, especulador y destructor de la fama de las mujeres. Se aprovecha de la fama de los demás en lugar de luchar por la suya. Demet Ozdemir tiene que alejarse de gente así para siempre. Despierta Demet y no te cases con gente así. Espera a que llegue tu verdadero amor. Que Dios los proteja de los seres malignos, y de todos los males de este mundo.